Bueno, vamos a hablar de transporte, porque me acompaña René Aguirre, él viene de MiBus, él es especialista en planeación. Y atención porque, a pesar de que no lo sintamos, se están dando cambios importantes de movilidad en la ciudad. Sin lugar a dudas, hablamos hace un momento, antes de cámara, pues nuevas rutas hacia el norte, a la punta norte de la ciudad, que es Chilibre. Entonces, nuevas rutas dentro del Marañón, va a haber una forma de descongestionar uno de los puntos más, uno de los nudos comunicacionales más congestionados de la ciudad. Y una cosa importante, una nueva ruta ya preveyendo tanto Ciudad Hospitalaria como Mercapanamá. Bienvenido, René. Muchas gracias, saludos y buenos días a los televidentes. Pues el día de hoy, venir a informar a los usuarios que tenemos, a partir del lunes 27, una nueva ruta. Como bien mencionas, para todos esos trabajadores que ya están en operación en lo que es Mercapanamá, en lo que es el área de cadena de frío, entraremos con una ruta que estará operando en horas de la mañana, al mediodía y en la tarde. Un horario que se ajusta a la cantidad de personas, a la demanda que hay hoy en día. En la medida que vayan más personas trabajando en el lugar, iremos ajustando lo que es la frecuencia de los buses aquí a esa área. ¿Y de dónde parte? Sí, el recorrido de la ruta iniciará en lo que es el área de Condado del Rey, en la parada que está justo frente a Grupo Silva, a Discovery Center. Ella recorrerá la vía Centenario, hará paradas sobre Torres de Milán, en frente de la Universidad Tecnológica, sobre el centro de rehabilitación en el Rotcarú. Llegará a Mercapanamá, hará un recorrido interno frente al edificio administrativo y luego retornará nuevamente hacia la tumba muerto, hacia la Discovery Center. Esto es importante, también este cambio de rutas en el área del Marañón. Exacto. A ver, ¿cómo va a ser la cosa? En el área del Marañón, para nosotros es un punto de conexión en el centro de la ciudad muy importante, el segundo después de la terminal de Albro. En este punto se genera mucho movimiento de buses, mucho movimiento de autos particulares, de transporte selectivo de taxi. Y pues en la medida de nosotros poder darle a nuestros usuarios mejores tiempos de viaje, menores. No estamos hablando del patio del Marañón, sino de la parada. De la zona paga del Marañón, exacto. De la 5 de mayo. Justo en la 5 de mayo. Es una zona muy concurrida, muy congestionada. Y pues para evitar esto, nosotros estamos tomando dos medidas a partir del sábado 25. Una, para contrarrestar lo que es la congestión fuera de los accesos de la zona paga, es que las rutas que vienen de Albro, las que vienen de Avenida Balboa y las que vienen de Calidonia, hoy en día se encuentran en un semáforo que está contiguo a la zona paga y se encuentran todas en una misma dirección. A partir del 25, lo que haremos es que los que vienen por Calidonia llegarán al semáforo por una dirección, que es desde la avenida Cuba, cruzando la justa Rosemena. Los que vienen de Avenida Balboa tomarán la calle 24 a este y tomarán la avenida México. Y los que vienen de Albro tomarán el viaducto de la 3 de noviembre y tomarán la calle 24 a este. Esto que nos genera que las tres rutas importantes que generan muchos buses lleguen al semáforo por vías distintas y pueda tener una mejor movilización y circulación en el área. ¿Qué pasa, por ejemplo, porque estamos hablando de que todas esas rutas al final convergen en la zona paga de la final de la avenida Balboa, frente a los multifamiliares? Exacto. Lo que te comentaba era la parte externa. Con respecto a la parte interna, donde ya tenemos todos los buses en operación, lo que hemos decidido es que los buses de corredor sur que llegan a Albrook ya no entren a la zona paga del Marañón, sino que vayan hasta el final de la avenida Balboa, hagan la parada en la parte externa y vayan en dirección hacia Albrook. ¿Por qué tomamos esta decisión? Porque las mayorías de las personas no entran a la zona paga para ir a Albrook y estamos generando un tiempo adicional en el tiempo de viaje de los usuarios. Ok. ¿Y van a ir a Albrook por dónde? Llegan al final de avenida Balboa, toman a la derecha, hacen la parada externa en la zona paga del Marañón y se dirigen a lo que es Albrook. Hoy en día lo que hacen esos buses es que no llegan al final de avenida Balboa, sino que a la altura de la calle 24 Este, toman a la derecha para ingresar a la zona paga. O sea, a partir del sábado 25 estas rutas que son la de Mañanita Corredor Sur Albrook, Pacora Corredor Sur Albrook, la de Costa del Este Corredor Sur Albrook, ya no ingresarán a la zona paga. Solamente mantendremos una sola ruta que será la de la Doña Corredor Sur Albrook y esta estará identificada en los ruteros con el nombre de zona paga Marañón. Una cosa importante también es que ya ustedes están haciendo pruebas, todo lo que va a ser el movimiento hacia el este con la inauguración de la línea 2 del metro. Sí, ya hay todo un plan trabajado, pues analizado, propuesto, hemos coordinado con lo que es el metro de Panamá, porque la operación una vez entre en producción el metro definitivamente cambia, como ocurrió en el área norte, la operación principal ya no será por rutas troncales largas que atienden dos zonas, en este caso rutas que atienden el área este y el área centro, la concentración de operación será en rutas que alimenten al metro, porque pues es de entender que la mayoría de las personas preferirán en el metro, porque pues les permite una mayor rapidez. Y nosotros no estamos para competir con el metro, sino para complementarnos, porque al final el objetivo es mejorar la movilidad del usuario. Una pregunta también es, ¿ese metro sí va a entrar ya con una tarifa unificada, con el carnet de ustedes? Porque eso anda con dos tarjetas también es un poco... Eso ya son temas pues que se manejan ya en otras estructuras, entiendo que la idea pues ya se está hablando del tema, no podría garantizar que con la entrada de la línea 2, pero pues por parte de lo que es Mi Bus se hacen todos los esfuerzos y se está cooperando con lo que es el gobierno nacional en miras de que esta sea una realidad, un futuro a corto plazo. Obviamente la movilización con la JMJ va a ser principalmente por buses. Correctamente. ¿Van a tener algún plan especial para los peregrinos, van a entregarle una tarjeta a todos los que vengan? Exactamente. Ya también con todo lo que es la organización de la JMJ, también hay todo un plan y todo un proyecto de mejorar y reestructurar lo que son las frecuencias de las rutas que tienen o pasan muy cerca de lo que son las iglesias. Y adicional crear rutas rápidas y también cooperar con lo que es la movilización desde el aeropuerto hasta la zona de lo que son el área este, el área norte, el área oeste. Ya hay un plan estructurado, se está trabajando semanalmente, nos reunimos con la JMJ y pues ya tenemos ya un buen plan para contrarrestar y poder movilizar a todas estas personas que vienen a visitarnos. Bueno, así que ya saben, atención, los que usan esta ruta de la Plaza 5 de Mayo, pues repito los cambios, René, para que la gente quede clara, fíjese de dónde viene su bus y lo más probable es que muchos van a cambiar de ubicación. Sí, lo más importante que para el usuario en lo que son los cambios externos pues no representa en cuanto a decisión de viaje mayores cambios, simple y sencillamente lo hacemos es para mejorar lo que son los accesos, la movilización y disminuir los tiempos de viaje. Con respecto a lo que afecta así al usuario, es importante mencionar que las rutas de Corredor Sur de Pacora, de Mañanitas, de Tocumen y la de Costa del Este que llegan hasta Albrook no entrarán a la zona Paja del Marañón, no significa que se dejará de prestar el servicio porque realizarán la parada que está en la parte externa, los servicios de Corredor Sur que terminan en Marañón seguirán entrando a la zona Paja. Así es, René, gracias por estar con nosotros.